Buenos días, el señor les bendiga, estamos ya conectándonos en esta mañana, sé que el tiempo es diferente al que lo he hecho, pero estamos hoy tratando de modificar este tiempo para que no hayan interrupciones en lo que es la programación, hemos visto que quizás por el tiempo hay muchas personas en ese momento conectadas, queremos hoy en esta mañana tomar este tiempo para llegar a sus hogares nuevamente a través de este medio, gracias al señor por un día más, gracias al señor por sus bondades y sus misericordias, hoy queremos bendecir una vez más el nombre de nuestro buen Dios y también bendecirlas a ustedes que están en este momento sintonizándose o en el momento en que usted pueda ver y escuchar este mensaje que el señor hoy nos va a dar, esperamos en Dios su bendición, esperamos que el señor hoy nos dé la porción que nuestro espíritu y nuestra alma necesita, queremos agradar el corazón de Dios y también queremos que a través de lo que hoy vamos a platicar y vamos a ver juntas en la palabra, nosotros podamos recibir la fortaleza a través de su santo espíritu, así que Dios me las bendiga en esta mañana, a Dios me los bendiga a todos, un fuerte abrazo, caludoso, con mucho cariño, mucho respeto, mucho amor, gracias por sintonizarlos y hoy quisiera este día viernes dedicarlo, este primer tiempo a orar, creo que todos, ¿verdad? Buscamos un tiempo adecuado para orar, pero es sentir, ¿verdad? en mi corazón tomar un buen tiempo para orar y ahí donde usted esté, quizás está en su cama, quizás está en su cuarto, quizás está laborando, quizás está ya en ese tiempo, ¿verdad? en donde usted puede, puede tomar estos minutos que vamos a dedicar a la oración, yo quisiera por favor que usted se uniera conmigo a orar, vamos a orar y después vamos a meditar en un consejo que el señor nos quiere, nos quiere dar, ¿verdad? Como como siempre va a ser breve, pero pero sentir eh eh hacer esto en la mañana y vamos a tomar ese tiempo, pero antes vamos a a orar y vamos a a a perdón a leer un verso en la palabra en el salmo ciento cuarenta y tres, vamos a estar leyendo antes de empezar nuestras nuestra oración ciento cuarenta y tres de salmos en el versículo ocho al diez. Si usted ya tiene lista eh lista su Biblia, su cuadernito de apuntes, eh escriba eh el salmo y después lo lee, lo medita completo el salmo, es un salmo muy muy hermoso, pero pero yo escogí este eh anoche que meditaba en la palabra del señor para hoy, y creo que todas las mañanas que nuestros ojos tienen la oportunidad de parte de Dios y la gran bendición de poder abrir nuestros ojos para para empezar un nuevo día. es una bendición porque eh tenemos la oportunidad de ir a trabajo, tenemos la oportunidad de atender nuestra casa, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nosotras también, y creo que todos los días es un nuevo amanecer de bendición para para nosotros. Así que leamos juntas, por favor, el salmo ciento cuarenta y tres del verso ocho al diez, dice así su palabra, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío, muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego, rescátame de mis enemigos, señor, corro a ti para que me escondas, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Qué hermoso a salmo eh que podemos hoy meditar y podemos eh ministrarlo a nuestro espíritu y ministrarlo a nuestra alma porque nos está hablando de un amor inagotable, un amor inagotable es aquel que nunca deja de ser, no se agota, no no tiene límites, es 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 extenso, y el señor dice que nos en esta palabra David decía que que nos deje oír Dios en su misericordia, nos dijo y nos deje oír todas las mañanas, esas ese ese amor es su voz, y hoy en la mañana el señor eh nos quiere hablar, nos quiere dar de su amor inagotable en su trabajo, en su casa, en donde usted ah tenga que ir, donde usted tenga que estar, ese amor inagotable la sigue. dice también que nuestro corazón confía en él, claro, cuando nosotros ya vemos esa misericordia y esa gracia de parte de Dios en nuestras vidas, al tener un nuevo día, ya sabemos que podemos confiar el resto del día en él, porque sabemos que con un propósito, él nos dio esa oportunidad de ver la luz, de poder contemplar y poder ver sus maravillas, y también de lo que él se muestra a nosotros todos los días, dice su palabra aquí, que también él nos muestre donde nosotros debemos de andar, hermanos, que maravilloso es poder tener esa dependencia, desde que nos levantemos en la mañana, decirle señor, por favor, guía mis pasos, en donde yo vaya, señor, eh, por favor, muéstrame a dónde, cómo, cómo, ¿verdad? Entonces creo que que cuando se habla de de esa guianza de parte del señor, el señor, ah, no la da a través de su palabra y a través de su espíritu santo, dice también que nosotros, eh, él nos va a rescatar de nuestros enemigos, hermanos, tenemos enemigos, eh, dice que nuestra lucha no es contra contra carne, ¿verdad? Ni, ni, sino que contra potestades, con con espíritus. Entonces creo que esa protección, ese cerco que el señor levanta alrededor de nosotros, ese cuidado que él tiene para con nosotros, está, está, y y está rodeándonos todos los días. Dice otro, otro, otro verso, ¿verdad? Aquí que leíamos, señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Se recuerdan que estábamos hablando ayer, meditando ayer, de que nosotros tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios? Tenemos ese gran privilegio de ser hijas de Dios, de conducirnos como hijas, como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros, eh, eh, tenemos claro, eh, quiénes somos en el señor, tenemos, tenemos la facilidad de decirle, señor, muéstrame tus caminos, enséñame a hacer tu voluntad. Y así mismo, cuando le, cuando oramos al padre, a el padre nuestro, ¿verdad? Nosotros también decimos, eh, eh, que el señor, eh, se haga su voluntad al final de nuestras, de nuestras oraciones, porque sabemos que él nos escucha, él nos atiende cada una de nuestras necesidades, y que él va a ser su perfecta voluntad de nosotros. Él sabe lo que necesitamos, él sabe en qué momento, él nos lo va a dar, nos lo va a proveer, y dice también al finalizar este, este verso, este verso, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Hoy, más que nunca, necesitamos estar firmes en nuestra vida, estar firmes en lo que hemos creído, estar firmes en lo que nosotros escudriñamos y creemos a través de su espíritu, a través de su espíritu santo. Así de que, hoy vamos a dedicar este tiempo que vamos a, a tener, eh, en oración. Y yo quiero, eh, aquí presentar varias peticiones que, que hay en la congregación, y sé que hay muchas más, que no están escritas, eh, por una u otra razón, eh, no, no las tenemos aquí, pero las que yo tengo, aquí escritas hoy, y que me las dieron, yo las voy a, yo las voy a leer, las voy a compartir con ustedes, para que nosotros hoy, eh, oremos por esas necesidades. Sé que tú tienes una necesidad. Sé que tu corazón, tu alma, tu espíritu, en tu vida personal, tú tienes necesidades. Y ahí donde tú estés, ahí donde ahorita nos, nos conectemos para empezar a orar, y que tú me ayudes a, a, a interceder por las necesidades, que yo te voy a ir dando, juntas, vamos a estar orando por las necesidades. Entonces, quiero leerlas, y así, eh, tú las retienes, y si tú quieres las apuntas para cuando tú tengas tu tiempo de oración y de intercesión, tú te recuerdes de los hermanos que escribieron sus, sus necesidades, y que podamos, juntos, como, como cuerpo de Cristo, apoyarlos en oración. Tenemos a nuestro hermano Felipe Uriostegui, Andrés Maribel y Marciano Ramos, Rosa Ibelis Reyes, Samuelito Fuentes, Carmen Arizmendi, Daniel Enrique, Luis García, Joana Galeano, Cindy Payne Ayers, Alisa Monroy, que es una bebé de ocho días, Sarai, con toda su familia, pide por su hermana Elma, y por su mami Fidelina, hermana Elma ya va a dar a luz, y su mami Fidelina está en ese proceso de recuperación de lo que es el cáncer. Así que yo creo que cada una de estas necesidades son muy importantes, como también la es la tuya, ¿verdad? Como es la mía, como es la de todos nosotros que tenemos esa necesidad. Y esto, aquí son pocos, ¿verdad? Porque tenemos más personas necesitadas que están ahorita con lo del virus, están en etapas diferentes, y hay otros que ya se están recuperando, gracias al Señor. Y sé que en este tiempo quizás van a haber más personas que van a salir positivas, y queremos orar, queremos fortalecerlas, que no entre ese pánico, ese temor, sino que esa confianza en el Señor, que el Señor está con nosotros. Entonces, quiero que empecemos a orar, y yo voy a ir dándote los puntos por los cuales orar, para que podamos orar, y podamos presentarle al Señor con fe estas peticiones. Así que cierra tus ojitos, yo los voy a estar abriendo para poder dirigirte, pero si tú me escuchas, y si tú los quieres tener abiertos, eso no es problema, el orar con los ojos abiertos, o con los ojos cerrados, sentado, parado, acostado, hincado, totalmente en el piso. No hay un patrón para orar, lo importante es orar, la oración es para activar la respuesta de Dios, y eso es lo que hoy queremos tomar en este día, que el Señor nos escuche, que el Señor atienda, y que el Señor a su tiempo, y en su perfecta voluntad, nos dé la respuesta conforme lo que Él está en su perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos, Señor, ante tu presencia, como tus hijas, como tus hijos, Señor, hoy venimos y nos presentamos a ti, Señor. Hay necesidades que hoy hemos leído, necesidades, Señor, que tu pueblo necesita, que tus hijos, Señor, necesitan. Señor, Señor, sabemos que en el momento, alguien se va a conectar, y va a poder ver esta programación, te pido que también Él se una a nosotros, o ella se una a nosotros, con la necesidad que hay en su corazón, con la necesidad, Señor, que tienen quizás como familia, que están presentando diferentes necesidades. Te pido que en este momento, Señor, que ahora estamos conectados, estos hermanos y esas hermanas que podemos estar en este momento conectados, te pido que por favor, tú nos conduzcas a través de tu Espíritu Santo, y que tú, por favor, Señor, atiendas nuestra oración en esta mañana. Te estamos buscando, estamos anhelantes, Señor, de que tú, por favor, nos escuches en el nombre de Jesús, y que cada una de estas peticiones que hoy fueron leídas, Señor, y que sé que hay aún más en tu pueblo, que hay aún más, Señor, en las familias y en los hogares, te pedimos, por favor, que en el nombre de Jesús, tú acudas a ellas y tú las fortalezcas a nuestros hermanos que están quebrantados de salud, a nuestros hermanos que están iniciando la etapa, Señor, de este virus, que, por favor, sus cuerpos reciban donde estén, Señor, reciban esa fuerza, esa fortaleza, que reciban, Señor, en sus cuerpos esa salud para que ellos puedan vencer este virus, que lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que toques todo órgano, Señor, que son afectados a través de estos virus. Cada persona reacciona diferente, Señor, a este virus, pero te pedimos, cual sea, Señor, que tú fortalezcas sus cuerpos. Te pedimos por los niños, por los jóvenes, por los adultos que están siendo afectados, Señor, te pedimos que pongas tu mano poderosa en sus cuerpos y que tú nos ayudes en medio, Señor, de esta prueba en medio, Señor, de esta enfermedad, de este virus que se ha llegado, Señor. Padre, te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Recordamos tu palabra que tú dices, Señor, que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, tú, Señor, lo harás. Y que cuando nosotros, Señor, nos ponemos de acuerdo y pedimos, y pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú atiendes. Padre, por eso hoy venimos ante ti confiados, confiadas, Señor, de que tú nos estás escuchando. Que ahora, Señor, que hemos tomado este tiempo para orar, Señor, que tú, por favor, nos atiendas, Señor. Y en el nombre de Jesús y a través, Señor, de tu Espíritu Santo, nosotros podamos recibir esa paz en nuestros corazones, Señor, y aquellos que están ahorita pasando momentos difíciles en sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que un ángel llegue, Señor, porque sabemos que están limitados en sus visitas, que se sienten solos, que están solos, Señor, en un lugar. Te pedimos que tú los visites, que tú mandes un medio, que tú mandes, Señor, alguien para que los pueda fortalecer, para que les pueda decir que tú estás con ellos y que tú vas adelante de ellos. Por favor, te lo pedimos venciendo, que tú vas adelante venciendo, Señor, y que ellos en ti van a vencer también. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que lo estamos presentando a ti y sabemos que vamos a tener de ti esa respuesta en el nombre de Jesús. Ahora, ahí continuamos, mis hermanos, mis hermanas, continuamos. Quiero orar por algunos puntos que son importantes también para orar, para interceder. Yo escribía que oráramos por restauración familiar, que el Señor trajera ese orden en el hogar y que el orden de Dios se manifieste en los hogares, en las familias, que haya esa enseñanza en nuestras casas. Nos enteramos el día de ayer que se va a extender 30 días más este tiempo en casa. Entonces, necesitamos que el Señor siga trabajando, que el Señor siga obrando en nuestros hogares. Así que en el nombre de Jesús, Señor, hoy presentamos esta petición. Queremos, mi Dios, que por favor, tú hagas posible esta restauración en los hogares. Hemos presentado este punto, Señor, que tú intervengas en una restauración familiar, esposos, padres, hijos. Señor, que tú vengas a poner ese orden, que tú vengas, Señor, a poner esa enseñanza de tu palabra, para que estén sus oídos conectados a ti, Señor, y que su espíritu esté escudriñando tu palabra, para que ellos como familia restauren la unidad, que ellos como familia te busquen, que ellos como familia, Señor, puedan encontrar en tu palabra, o Dios, puedan encontrar ese aliento, esa fortaleza, esas respuestas a sus inquietudes. Padre, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El segundo punto que vamos a orar es que el Señor nos permita desarrollar y permita en nosotros un crecimiento personal, también un crecimiento familiar y un crecimiento congregacional. ¿A qué me refiero? Es que el Señor nos ayude en la fe a seguir firmes, a seguir con un carácter maduro y que ahora que estamos en este periodo, nos ayude el estar dentro de aquí, nos ayude a desarrollarnos y también a crecer personalmente en la intimidad con el Señor, en el fluir de su espíritu, en la necesidad de hablar con Él y de ver qué es lo que Él nos está hablando en su palabra, que haya ese renacer, que haya ese renacer y ese crecimiento, entonces ese anhelo de buscar de Dios, ese anhelo de estar con nuestro Señor en ese momento de intimidad. Él dice que nosotros nos apartemos un momento y que en lo secreto lo busquemos, porque ahí entonces Él nos va a recompensar, nos va a dar un premio. ¿Cuál es ese premio? El crecimiento y la madurez personal y también como familia. Necesitamos tener ese tiempo familiar, no digo que sean de horas ni todo el día, pero necesario escoger un momento en donde todos como familia oremos, todos como familia leamos la palabra y la podamos compartir. Los niños pueden y tienen de parte de Dios para poder dar una palabra, para poder orar, para poder poner sus manos, para poder decirnos lo que también Dios está haciendo en sus vidas, en lo personal. Pero si nosotros estamos desunidos, nosotros cada quien está haciendo lo que está haciendo, entonces no va a haber esa restauración y ese crecimiento y ese desarrollo. Oye, cuando salgamos de ese tiempo, o vamos a estar más fríos, vamos a estar más alejados, sus hijos van a estar más alejados, o nosotros de repente nosotros van a estar más alejados, van a estar más alejados, y que ellos ya no digan es la iglesia de mis padres, o que ellos ya no digan me llevan a la fuerza porque yo prefiero quedarme en casa. Entonces nosotros vamos a orar y a pedirle al Señor por esa necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en el deseo, Señor, y con anhelo en nuestro corazón de que en nosotros haya ese desarrollo y ese crecimiento personal como familiar. Señor, pedimos, deseamos que haya santidad en nuestras vidas y santidad en nuestra familia, en nuestros hijos, que haya, Señor, pureza en nuestros matrimonios, en nuestra relación. Señor, te pedimos que también haya un espíritu de obediencia dentro de nosotros, que seamos obedientes a tu palabra, que seamos obedientes, Señor, a lo que tú nos estás enseñando, y a lo que tú estás permitiendo, que nosotros como familia, como iglesia, en lo personal, podamos experimentar en este tiempo. Te pedimos, Señor, que haya en nuestros corazones ese sometimiento, ese rendimiento, esa humillación a ti, Señor, porque tú te agradas de todo aquel que es tu mía, tú te agradas de todo aquel, Señor, que se rinde, se somete a ti. Pedimos que nuestro pueblo, que nosotros, Señor, como iglesia, como individuos, estemos sometidos a ti. Señor, gracias, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, no entendemos, no vamos a poder, no vamos a poder, perdón, algo pasó con la programación, no vamos a estar listos para lo que el Señor, tiene, y la otra, la otra, petición, es sanidad, sanidad, física, sanidad interior, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos que resistir, y huir del pecado, es muy fácil en este tiempo de encierro, estar perdiendo nuestro tiempo con cosas, que si nosotros no somos sabios, se puede convertir en una adicción, hay muchos programas, que transmiten pecado, hay muchos programas, que van a hacer que tu vida cambie también, en una adicción, por cosas que no le agradan al Señor, han sacado estadísticas últimamente, ¿verdad?, donde dice que el mayor índice de lo que las personas están viendo en este tiempo es la pornografía, y son películas de diferentes datos de pornografía, entonces debemos de cuidarnos, ellos sacan sus estadísticas a través de estos aparatos, ellos sacan las estadísticas a través de estos programas que ellos lanzan, ellos tienen controlado tantas cosas, que por eso es que sacan las estadísticas de esa manera, entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos y cuidarnos de lo que estamos expuestos a ver y a oír en las redes sociales, entonces vamos a orar por esa sanidad física, que es lo que ya presentamos al Señor, hay varias personas que están enfermos, no únicamente del virus, sino que están presentando otras enfermedades crónicas, enfermedades diferentes que necesitan sus cuerpos esa sanidad, el Señor dice que Él vino y Él vino a morir en la cruz del Calvario para traernos esa sanidad, y también esa sanidad interior, Él hace de las dos maneras esos milagros, y hoy queremos nosotros decirle al Señor que por favor en el nombre de Jesús, Él ponga su mano de Padre en el nombre de Jesús, te pedimos unidos con mis hermanos, que tú por favor Señor llegues a los cuerpos de todos aquellos que tienen un problema de salud Señor, te pedimos por todos aquellos que tienen cáncer, por los que tienen tumores, por los que tienen Señor problemas de circulación en su corazón, problemas Señor en sus rodillas, te pedimos por aquellos que tienen problemas en sus órganos internos Señor, te pedimos por cada vida Señor que está luchando por salir adelante en su salud, te pedimos que en el nombre de Jesús tú llegues a sus cuerpos, tú los toques Señor y que tú derrames de esa gracia y de esa virtud sobre cada uno de ellos, Señor tanto pequeños como grandes, Señor te pedimos por Samuelito, te pedimos por esta nena Señor que se llama Alisa, Alisa que apenas tiene ocho días de nacida, Señor tú conoces las complicaciones que hay en sus cuerpecitos, te pedimos por ellos y te pedimos que haya un milagro Señor de sanidad en ellos, ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición, pero tú en tu perfecta voluntad, tú sabrás qué hacer y en qué momento hacerlo, te pedimos Señor misericordia, te pedimos que tu gracia y tu favor Señor esté en los cuerpos de ellos, y te pedimos también que sanen en nuestro interior, Señor hay tantas cosas que están en nuestro ser interno, que hay en nuestro interior y te pedimos que en tu nombre recibamos esa sanidad, que podamos reconocer que hay cosas en nuestro interior que necesitan tener esa sanidad, que necesitan esa restauración, que necesitan esa liberación, no podemos avanzar Señor, no podemos recibir y gozar de tus promesas cuando nuestro corazón está amargado, está turbado, está Señor con problemas de rencor, de menosprecio y de tantas cosas que nuestros corazones sufren, te pedimos Padre que en el nombre de Jesús tú lo sanes, que tú lo sanes por favor Señor y que nosotros podamos con esa firmeza y esa madurez de carácter, huir del pecado para que nosotros podamos tener un corazón limpio y un espíritu limpio, por favor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la cuarta petición, mis hermanas espero que hayan escrito estas peticiones para que usted las siga orando, y usted las continúe agregando a su lista ya de oración, rindiendo nuestros corazones, el único que puede satisfacer el corazón del ser humano es el que lo hizo, el que lo creó, Dios nos ha creado, Dios nos hizo y Él conoce nuestro corazón, Él describe el corazón como un corazón engañoso, porque nosotros hoy estamos bien y mañana estamos mal, hoy reaccionamos con alegría, a los minutos estamos enfadados, molestos, hoy decimos que vamos a perdonar y cuando llega la ofensa nos es difícil, nos es difícil perdonar, pero el Señor dice que Él es el que nos creó, el Señor dice que Él es el que nos hizo, el que nos formó, por tanto lo conoce y sabe cómo nosotros somos, cómo nosotros nos sentimos, y es donde nosotros tenemos que decirle al Señor que entonces le rendimos nuestro corazón, Él dice en su palabra que de sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón puro, porque de Él emana la vida, si tú quieres tener vida, si tú quieres tener paz, si tú quieres tener y experimentar gozo y paz, tú tienes que cuidar tu corazón, es la vida, y nosotros tenemos que rendirle nuestro corazón al Señor, y hoy oramos y hoy queremos orar para que todos aquellos que ya conocemos al Señor podamos rendir nuestro corazón a Él, pero también oremos por aquellos que todavía no han rendido ese corazón al Señor, que tienen su corazón duro, aquellos que una vez escucharon la verdad, una vez escudriñaron su palabra, una vez se gozaron y recibieron de la provisión de Dios, ellos recibieron las bendiciones de parte de Dios, hubo algo que llevó a su corazón y los hizo, se pusieran esos corazones duros, es lo que a veces decimos, son los hijos pródigos que se han ido de casa y han endurecido su corazón, ya no quieren escuchar, uno les habla y uno les vuelve a decir del amor de Dios, y lo que le contestan es, yo ya lo sé, yo ya lo sé, porque ya una vez experimentaron esa gracia de Dios, una vez ya recibieron el amor y la bendición de Dios y también el convivio con los hermanos, entonces nosotros hoy, esa es nuestra cuarta oración, que nosotros podamos rendir nuestro corazón y orar por aquellos que todavía necesitan rendir su corazón, y por los que ya una vez tenían su corazón conectado con Dios, pero de cualquier circunstancia los hizo enfriarse y endurecer su corazón, oramos para que entonces salga toda dureza de ellos, también oramos para que ese corazón sea guardado, y que todo lo que estorba y limite será traído al Padre, nosotros en el nombre del Señor vamos a orar por cada uno de ellos, Padre en el nombre de Jesús, nos unimos Señor a orar para que tu pueblo se rinda a ti, para que nosotros como tus hijos rendamos nuestro corazón a ti, tú conoces nuestros corazones, Señor tú conoces lo que les causa alegría, como lo que le causa molestia, hace enojo, te pedimos por favor Señor que tú lo sanes y que nosotros podamos hoy Señor entregarte nuestro corazón, nuestro corazón dice tu palabra que es engañoso, nuestro corazón Señor muchas veces es rencilloso y guarda malos recuerdos, pero te pedimos hoy Señor que tú tomes nuestro corazón y tú trabajes en él, que tu palabra venga Señor como esa agua a refrescarlo, a limpiarlo y a remover todo aquello que estorba y que limita nuestra relación contigo, te pedimos también por aquellos que una vez experimentaron tu amor y se gozaban en tu presencia Señor, y que por cualquier circunstancia o por cualquier circunstancia que vinieron, que vino a su corazón o a su vida, tuvieron ese alejamiento contigo, quizás pidieron algo a ti en sus cuerpos o en su familia y no lo recibieron y se molestaron Señor, y te pedimos que tú llegues nuevamente a su corazón, que tú llegues nuevamente y les hables y que puedas nuevamente atraerlos a ti Señor, a que ellos vean Señor que tú les amas, que a pesar de los procesos, de las pruebas y de las dificultades, tú siempre estás con nosotros Padre, y que al final nosotros entenderemos por qué las cosas llegaron, te pedimos por ellos para que ellos puedan en este tiempo recapacitar y saber de que tú les amas, por favor te los presentamos en el nombre de Jesús y te pedimos que vuelvan a ti con tus hijos, te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús, todos aquellos que se han separado, que se han separado de tu Señor, por favor en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta mañana, gracias mis hermanas, gracias porque fueron cuatro puntos que pudimos orar en ese día, cuatro puntos que pudimos interceder, sé que por el tiempo y porque no estamos reunidos, nos es difícil a veces orar más, pero creo que ahí donde tú estás o más tarde o en el tiempo que Dios te permita orar, que tú te recuerdes de lo que hoy oramos y tú lo puedas expandir más, tú puedas orar más por estas necesidades, está la necesidad de la juventud, la necesidad de las personas solas, la necesidad de orar por los ancianos, orar por las mujeres que están embarazadas y que pronto darán a luz en este tiempo tan difícil, en estas circunstancias, oramos por ellas para que ellas también reciban de parte del Señor esa fortaleza y que todo temor que tengan en este tiempo, en esta cercanía que ya van a dar a luz, que el Señor las conforte, que el Señor esté con ellas en este tiempo, y cuando se aproxime el día, el Señor les ministre confianza, oramos por ellas, las bendecimos, bendecimos a esos babies que vengan con bien, que estén bien, que no sufran de ese temor porque sin querer uno de madre se los transmite a ellos y después ellos sufren de ese temor, pero clamamos a Dios para que el Señor las atiende, para que el Señor las pueda fortalecer. Así que un abrazo para ellas, un abrazo para ustedes también, gracias por acompañarme en esta mañana a esta oración, gracias por estar pendiente de las necesidades de nuestros hermanos, y de aquellos que trabajan, de aquellos que se están exponiendo todos los días a un trabajo, a nuestros enfermeros, a nuestros doctores, a nuestras autoridades, a nuestros policías que también tienen que estar trabajando y exponiendo, o sea, hay mucha gente por la cual nosotros estamos orando, y yo sé que usted también está orando, no es fácil salir y exponerse a una noticia y a un virus que está cobrando vidas y que está actuando en medio de nuestro, no es fácil, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos esa confianza en Él, como le guiamos al principio, el Señor está con nosotros, Él guía nuestros pasos, su Espíritu Santo es el que nos da esa fortaleza, nos da ese aliento a seguir, nos enseña a dónde ir, ser caudelosos, tener calma, tener esa confianza, así que gracias, espero que más adelante podamos volver a tener otro tiempo de devocional en el cual podamos orar e interceder por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por sus familias, sé que todos los días tu voz se escucha en los cielos, todos los días mi voz se escucha en los cielos, todos los días nosotros nos presentamos ante el Señor clamando y suplicando misericordia y el Señor, porque somos sus hijos, tenemos el privilegio de ser sus hijos, Él nos atiende, Él nos escucha y a su tiempo, el Señor nos va a dar la respuesta, amén. Entonces, voy a continuar unos minutos más con el pensamiento de Dios, ya terminamos ese tiempo de oración y hoy quiero nada más compartir brevemente en estos minutos que nos quedan lo que son los procesos. Meditaba yo en que ahora estamos en un proceso y que todo lo que viene a nuestra vida en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu son procesos y según la definición del diccionario, proceso es todo aquello que lleva un tiempo, que lleva un empezar y también es un finalizar. Y según el diccionario dice así, que es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno para convertirlo en otra cosa. Necesitamos establecer que la misma naturaleza de un, da un proceso y señala lo que será al final. Entonces también implica que hay fases, hay etapas, o sea, no todo es automático. Y yo quiero, quiero recordarte que cuando nosotros no éramos hijos, que cuando nosotros no, no teníamos esa relación con Dios, nosotros teníamos ya algo en nuestro ser, nosotros ya actuábamos y procedíamos de una manera, pero cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón y fuimos integrados, adoptados a la familia del Señor, empezó un proceso, un proceso en el cual la Biblia lo describe que somos babies y que tomamos leche, pero que a medida que nosotros vamos creciendo, se nos va dando el alimento más sólido, más sólido. Entonces este proceso ha venido desde que nosotros ahora gracias a Dios somos hijos de Dios, comenzó esa restauración, comenzó ese proceso de aprendizaje de las cosas de Dios. Unos aprendemos más rápido y otros aprendemos un poco más lento. Entonces lo que te quiero decir es de que ahora nosotros estamos viviendo todavía los procesos de ser hijos de Dios, el conocerle, el confiar en él, el tener fe en él, el que nosotros podamos entender cuando él habla, cuando su espíritu habla, cuando su espíritu nos corrige, cuando su espíritu no nos impide hacer cosas que nos van a conducir al mal. Todo eso es un proceso. Mira lo que quiero leer este verso, el Romanos capítulo 8, el verso 28, dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es a los que conforme a su propósito son son llamados. Entonces aquí dice la palabra que nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito y que todas las cosas que nos están sucediendo en este momento que nos van a suceder tienen un propósito en nuestra vida para poder desarrollar ese proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros estamos sentados para alcanzar la promesa final. ¿Cuál es esa promesa final de su venida? Que él venga y que él nos lleve con él y que nosotros podamos estar con él. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros como hijas y como hijos de Dios estamos anhelando. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos rescatados. Decía su palabra ayer. Fuimos rescatados. Fuimos quitados de ese espíritu de esclavitud. Dice y que ahora nosotros por amor, por gracia hemos sido adoptados y hemos sido integrados a la familia del Señor. Santiago capítulo 1 y verso 4 dice más tenga la paciencia. Dice este verso más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso me da a entender a mí, eso me habla a mi corazón de que nosotros todavía no hemos completado, no se ha completado en nosotros esa obra. Todavía está ese proceso de que el Señor tiene que hablarnos, nos tiene que sanar, nos tiene que enseñar a ser hijos de él. Entonces nuestra vida de ser cristianos y cristianas, evangélicos, hijos de Dios todavía no ha terminado. Todavía tenemos imperfecciones, todavía el alfarero está trabajando en ese vaso, que va a ser un vaso de honra. Todavía estamos en ese proceso, decimos somos vasos de honra, porque claro, el Señor nos usa y ya nosotros servimos, ya estamos en procesos. Pero todavía estamos en esas manos, todavía estamos en esas manos preciosas que un día va a terminar ese proceso. Se sabe que se tomó el barro, se sabe que se está trabajando porque la meta al final es que sea un vaso, un vaso. Entonces, pero eso, eso conlleva procesos. El día de ayer yo estaba tratando de hacer una receta para hacer unos bolillos en casa, de bolillos caseros. Y yo seguí todas las indicaciones, puse a todo lo que se necesita, todo ese proceso para visualizar, para llegar a hacer un bolillo. Claro, tenía que poner la harina, que poner el royal, que poner el agua, el aceite, cositas, los ingredientes que se necesitaban para que yo pudiera al final hacer un bolillo. Tuvo un proceso de espera para que la masa se inflara, tuvo un proceso de espera para que yo le diera el estilo que yo quisiera. Y también hubo un proceso para que lo metiera al horno y al final pues salieron los cuancitos. Entonces, nosotros estamos, nosotros estamos en ese proceso, tenemos el proceso de parte de Dios, tenemos esa seguridad que vamos a llegar a, que nosotros estamos en estas pruebas, en estas dificultades, en estas circunstancias que hoy estamos viviendo difíciles, complicadas, pero todo dice Santiago que obra para bien, que todo es un proceso, que todo es un plan perfecto de Dios para que nosotros en medio de todo esto aprendamos. Siempre hay un propósito detrás de una prueba, siempre hay propósito detrás de una mala circunstancia, como una buena circunstancia también hay propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. El pueblo de Israel tuvo que ser conducido por el desierto porque tenían que aprender, tenían que aprender a dejar lo que había vivido en Egipto. Ellos también de una u otra manera estaban integrados en esta sociedad en donde había muchos dioses y se habían acostumbrado. Hoy nosotros quizás nos acostumbramos tanto a un templo tan hermoso, hablo de nuestra congregación, no estoy hablando general de todas las iglesias, pero por lo menos yo puedo hablar de nuestra congregación con respeto, pero puedo hablar con libertad de nuestra congregación. Quizás nosotros nos acostumbramos a tener un templo tan hermoso con aulas para los niños, a un lugar donde podíamos convivir para almorzar, para tener nuestras refacciones, para tener nuestros convivios, nuestros talleres, retiros si queríamos. Estábamos y estamos, y continúo diciendo, estamos bendecidos por el templo que el Señor nos ha dado, pero quizás comenzamos a desvalorar lo que Dios tenía para nosotros, lo que nosotros teníamos en nuestro lugar de reunión. Y el Señor muchas veces nos tiene que sacar de esa comodidad para que nosotros valoremos lo que nosotros tenemos en Él. Y estos son también parte de ese propósito. Creo que en este tiempo habrán personas que no iban a la iglesia y pueden tener dos actitudes. Acomodarse más, porque les costaba ir a un servicio nada más, y se pueden acomodar más. O pueden revivir, pueden entrar un avivamiento en sus corazones a congregarse más. O sea que no sabemos cómo va a ser ese proceso en cada persona, en cada hermano de nuestra fe. No sabemos cómo los procesos van a ser, los resultados van a ser. Pero nuestro anhelo es que todos juntos volvamos con ese deseo, con ese fuego de congregarnos y de servir al Señor más. Ese es el deseo de nuestro corazón. Esas son nuestras oraciones que a través de este proceso que nosotros estamos viviendo y que estamos experimentando, nuestra fe aumente, nuestra confianza en el Señor aumente, nuestros deseos de congregarnos y de vernos y de amarnos como el Señor nos manda en sus mandamientos. Como amarnos, como amar al prójimo. Nosotros podamos volver de esa manera. Que este proceso en que estamos experimentando y viviendo sea para mejor. Porque Santiago lo dice, que todo ayuda para bien. Todo, todo. O sea que la palabra todo es todo. No es menos cinco, menos tanto. Es todo. Todo lo que nosotros ahora vamos y estamos viviendo va a orar para bien. Y creo que a veces es difícil pensar ahorita que lo financiero va a empezar a tomar ese lugar. Creo que nos va a venir esa prueba o estamos ya viviendo esa prueba. Hay muchos que gracias a Dios todavía tienen su trabajo, pero hay otros que no. Entonces va a empezar ese es ese confiar de Dios, esa dependencia de Dios es donde el Señor va a querer mostrarse a nosotros. Si verdaderamente nosotros le damos a él ese espacio para que él manifieste sus milagros en nosotros, para que nosotros podamos depender del ya no tanto del trabajo y no tanto de del dinero que se recibe, sino que él quiere que verdaderamente nosotros lleguemos a no tener nada, como no se recuerda a usted de la viuda, que no tenía ya nada, solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y en eso poquito el Señor se manifestó poderosamente, se manifestó a la vida de ella y a la vida de los que ella pudo compartir. El Señor se quiere glorificar siempre en lo poco. El Señor no se va a dejar ver en lo mucho. Él cuando nosotros, él le trabaja de esa manera. Recuérdate que él multiplicó los panes y los peces, eran muy pocos para una multitud tan grande. Entonces vamos a entrar en ese periodo donde aparentemente no va a haber nada. Y ahí es donde el Señor se va a dejar ver como Jehová gire, donde verdaderamente nosotros vamos a experimentar ese milagro de cosas sobrenaturales, cosas que para él son naturales, pero para nosotros son sobrenaturales. Yo me recuerdo que cuando nosotros nos casamos con mi esposo, entramos a una etapa en donde pues a los años después yo pude comprender lo que el Señor nos quiso enseñar. En el momento, claro, llega la preocupación, llega el llanto, llega qué vamos a hacer, llega el temor, llegan pues circunstancias que uno experimenta y que quizás usted también ha experimentado cuando no se tiene. Entonces recuerdo que al mes de casarnos, yo resulté embarazada de mi hijo Alan y yo tenía un trabajo en la semana y igualmente a mi esposo. Pero a medida que empezó en el embarazo, pues yo perdí dos días de trabajo y solo me quedé, perdón, con dos días de trabajo. Y también mi esposo sufrió, verdad, del trabajo y se quedó él también sin trabajo y también fundió el carro. Entonces nos quedamos sin carro, sin trabajo y viviendo pues en un apartamento donde teníamos que pagar en aquel tiempo eran como 600 dólares que teníamos que pagar. Y recuerdo que fueron unos meses muy fuertes en donde no teníamos alimento, donde no teníamos como pagar renta, no teníamos como conducirnos. Él consiguió un trabajo de repartir pizzas y recuerdo que todos los fines de semana él llevaba a la mesa 35 dólares. 35 dólares era lo que nosotros teníamos por semana y esos 35 dólares nos poníamos en la mesa y orábamos y le pedíamos al señor que se multiplicaran, que nos ayudara a pagar una renta de 600 dólares. Y a medida que pasó el tiempo, pues el señor comenzó a bendecirnos, pero no fue rápido, fue un proceso de meses, de un año, tuvimos que movernos a un lugar muy feo, a un lugar donde yo vivía con temor y vivía con aquella incertidumbre de lo que iba a pasar. Era un barrio muy feo, pero mi esposo trabajaba en el tercer turno, pero hermanos, jamás dejamos de dismar. No lo digo para tocar los sentimientos de alguien, sino que de esos 35 dólares yo siempre he pagado de esos 15. Siempre, 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 gracias a Dios por poco que haya sido, por mucho que haya sido, nosotros siempre acordamos de ese diezmo. Y creo que tampoco dejamos de servir. Recuerdo que mi esposo trabajaba el tercer turno, él iba a tocar, iba a dirigir la alabanza. Me dejaba al cuidado de un hermano, de unos hermanos que me llevaban a casa con Mónica y con Alan, y él se iba a trabajar. Nomás terminaba la alabanza y se iba. Y hasta la noche era que él llegaba, trabajaba él el tercer turno y llegaba de madrugada. Yo dormía sola con mis hijos en un mal lugar y todo. Pero todo eso nos sirvió para depender del Señor y para entender sus procesos. Porque podemos ahora, hoy en día, no confiar de tanto lo que el hombre nos pueda dar para sostener un edificio grande o necesidades que hay. Hemos aprendido a descansar en él, que sabemos que él va a proveer. Sabemos que él va a mandar. Y hemos visto milagros. Hemos visto como en momentos difíciles que vivimos en nuestra congregación, que hay bajos y que hay altos, ¿verdad? Hemos visto como el Señor envía, envía su dinero, envía la provisión, envía y nos saca adelante. Entonces, entendí en esos años que lo que él quería era que aprendiéramos a depender de él, a vivir en esa fe de que él iba a proveernos en todo. Y así hemos vivido y así vivimos. Y yo creo que así seguiremos viviendo confiados y esperando en Dios. ¿Por qué? Porque son procesos en nuestra vida. ¿Por qué te cuento eso? Porque quizás tú estás viviendo un proceso ahorita de escasez y estás muy ansiosa, muy ansioso. Estás muy preocupado porque se avecina, se avecina esa carencia, porque no tienes trabajo, porque te lo quitaron, porque ya no hay las horas que hay. Y estás preocupado por una renta, déjame decirte, yo te entiendo. Nosotros te entendemos como pastores porque ya lo vivimos, sabemos. Muchas veces cuando hemos dado el consejo y decimos, hermano, o hermano, el Señor va a proveer. No ponga tanto su corazón en el trabajo, póngalo en Dios, que él es su proveedor, él es su padre. A veces tenemos respuestas muy fuertes, muy hirientes y nos responden fuerte las ovejitas, ¿verdad? Nos dicen, bueno, y usted nos va a dar de comer. Usted es el que nos va a dar. Entonces se lastiman, se ofenden. Y lo que nosotros queremos transmitir o decir es que nosotros ya lo experimentamos, nosotros ya lo vivimos. Ya sabemos qué es llorar y clamar y gemir a Dios por un galón de leche, por una caja de cereal, porque no hay en la dispensa. Sabemos, sabemos esos tiempos. Hemos pasado esos procesos. Entonces podemos entenderlos, podemos comprenderlos, podemos ayudarlos en oración para que ustedes puedan ver y puedan sus ojos ver, ver ese proceder sobrenatural que Dios nos da. Es algo que está puesto sobrenatural. Es algo que ya existe, algo natural, pero le ponen algo sobre, sobre lo que ya es natural. Dios no nos va a dejar, el Señor no nos va a dejar en los procesos en los cuales Él nos dio, Él nos está dando, estamos trabajando. Acuérdate entonces que, acuérdate que entonces proceso es madurar emocionalmente. Ese es el propósito, que nosotros maduremos y que nosotros desarrollemos esa firmeza y ese carácter de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No podemos decir que somos hijos de fe cuando nosotros no experimentamos la escasez de algo y tener que vivir. Es como decir, el amor, qué fácil es amar a alguien que nos ama, pero qué difícil es amar a aquel que nos ha hecho daño, aquel que ha lastimado nuestro corazón, que nos ha ofendido. Entonces los procesos vienen para que nosotros aprendamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros como hijos de Dios podamos seguir alcanzando, seguir alcanzando la estatura del varón maduro, del varón y de la mujer madura en el centro. Entonces los procesos son buenos, son buenos. Lo que pasa que porque no sabemos y no los entendemos en su tiempo, hacemos esas reacciones que no son buenas. Pero si nosotros calmadamente y nosotros entendidamente, sabiamente recibiéramos los procesos como parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, sería una experiencia diferente como hijos de Dios. Entonces veamos, nosotros necesitamos ser procesados. ¿Por qué necesitamos ser procesados? Bueno, nosotros necesitamos porque si queremos crecer en el Señor y queremos alcanzar lo que Él ya prometió con nosotros, necesitamos los procesos, los necesitamos. Entonces, fíjate que por ejemplo, ¿cómo es un proceso? La vida decimos que consiste en procesos. Es por ejemplo, como una cosecha. Primero tenemos que ir, comprar y obtener la semilla de lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos cultivar elotes, tomates, calabazas, aguacates, limones, naranjas, duraznos, cocotes, todo lo que nosotros disfrutamos. Si nosotros queremos una cosecha de, tenemos que ir a buscar la semilla. Y esa semilla, entonces, necesita primero ser cuidada, primero necesitamos buscar un terreno donde esa semilla va a reproducirse. No podemos tirarla al azar, sino que tenemos que buscar ese terreno y poder prepararlo y entonces sembrarla. Y cuando nosotros ya la sembramos, no solo la dejamos ahí y mire ella cómo hace, mire cómo sale. No, nosotros estamos al pendiente de ella, estamos cuidándola, estamos dándole lo que necesita para que crezca y para que tenga un ambiente sano, libre de animales que la vayan a atacar y la vayan a destruir. Entonces, necesitamos que ella tenga nutrientes, que tenga el sol, que tenga el agua, que tenga muchas cosas para que pueda, entonces, crecer y pueda desarrollarse y pueda dar ese fruto. Entonces, nosotros somos ya una semilla. Nosotros somos esa hermosa semilla en un buen terreno en donde el Señor tiene que trabajar en nosotros y darnos los nutrientes que necesitamos para que nosotros podamos dar ese fruto. Nos tienen que podar, nos tienen que quitar las cosas que no son agradables y que nos van a impedir que nosotros podamos crecer bien y sanamente. Entonces, necesitamos considerar esos ejemplos en la naturaleza para que nosotros podamos crecer y para nosotros poder entender los procesos que vienen a nuestra vida. Fíjate que Deuteronomio 31.6 y con eso voy a estar terminando esta porción de lo que hoy estamos compartiendo. Deuteronomio 31.6 y el verso 6, así que sé fuerte y valiente, así dice el verso 6, así que sé fuerte y valiente, se está dirigiendo a Josué. Josué, tú sabes que tuvo que tomar después el pueblo de Israel porque Moisés era su tiempo y entonces le consignó, le traspasó, por decir así, el liderazgo a Josué y él le habla y le dice, sé fuerte, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos porque el Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Y esa palabra hoy te la quiero ministrar a ti, hoy esa palabra me la quiero ministrar hoy a mí, que seamos fuertes y valientes en medio de esta pandemia, que seamos fuertes y valientes en medio de este proceso, en medio de la carencia, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, de las circunstancias y del tiempo difícil que seguramente quizás estás experimentando en tu cuerpo físico o en lo económico, no sé cuál es hoy tu problema o la circunstancia que estás viviendo, pero es un proceso. Y aquí dice que no tengas miedo ni sientas pánico y estamos experimentando temores y estamos experimentando pánicos. Pánico, aquello de que sabemos de que alguien está contagiado con el virus afuera en los trabajos y la reacción es como que siente uno que está sucio, como que uno tiene que irse a lavar y como que uno tiene que bañarse para despojarse de que uno piensa que ya lo carga encima. Ese es un pánico y el temor de salir y no saber si los que andan en la calle caminando tienen el virus y lo que uno puede obtener. Porque hemos oído experiencias de personas como han reaccionado a sus cuerpos. Nosotros no sabemos, nosotros decimos estamos sanos, estamos bien, pero en el momento que lleguen no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar y qué es lo que Dios va a permitir para nosotros, no sabemos. Entonces entra ese temor y el Señor aquí dice que nosotros tenemos que ser fuertes y valientes, pero no en esa fuerza, en esa fuerza natural y en esa valentía natural, sino en esa dependencia y esa confianza que tenemos que tener en el Señor, porque Él dice que Él irá delante de nosotros. ¿Por qué dudar que Él está con nosotros? ¿Por qué dudar que Él irá delante de nosotros? ¿Por qué dudarlo cuando Él ha estado mucho tiempo? Él ha estado, si Él hubiera querido, me hubiera dejado en el vientre de mi madre o al nacer, si sus propósitos fueran otros. Pero hasta hoy el Señor me ha sostenido, me ha fortalecido, me ha hablado, me ha ministrado, se ha quedado en temporadas y en procesos de mi vida en silencio, se ha quedado calladito para que yo pueda atender mejor y yo pueda descansar. He tenido momentos de temor, momentos de pánico, he tenido momentos de tristeza, mucha clase de momentos que he experimentado en este proceso, en el ministerio, en muchas cosas, han sido muchas. Y para que en este tiempo yo no tenga esa confianza y Él no tenga esa seguridad que Él va delante de mí, venciendo a mis enemigos, venciendo mis temores, venciendo todo, entonces creo que no sé, ni lo conozco. Entonces termina el verso y dice, no te fallará, ni te abandonará. Son palabras de certeza, son palabras firmes que vienen y salen de la boca de Dios, de nuestro Padre. Él no nos va a dejar, Él no nos va a fallar. Aunque veamos todo oscuro, aunque veamos que ya no hay, el Señor va a estar con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces vamos a leer juntas, primera de Pedro. Quiero compartir juntas que tú escudriñes la palabra, porque cuando nosotros leemos y escudriñamos la palabra, se atesora aquí en nuestro corazón y nos hace sentirnos fuertes, nos hace sentirnos valientes, ¿verdad? Porque se alegra nuestro corazón, nuestro rostro cobra vida, ¿verdad? Nos alegramos y decimos gracias, papito, gracias, Señor, gracias por estar conmigo, por no abandonarme, porque si tú no estuvieras, yo ya hubiera desmayado. Dice Primera de Pedro, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Repite conmigo, yo sé que yo lo estoy leyendo, pero repítelo tú para que esas palabras lleguen a tu corazón y se queden ahí, en ese buen terreno que tú tienes. Es una semilla, es una semilla la palabra de Dios que cuando viene a nuestro terreno comienza a dar fruto, y el fruto es fe, el fruto es confianza, el fruto es seguridad en él. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego. Prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Qué promesas, qué palabra, qué rico tener ese amor y esa seguridad del Señor. Saber quién somos en él, que tenemos una recompensa, que tenemos esa fe dentro de nuestros corazones, que dice que el oro va a terminar, pero la fe que nosotros tenemos en las pruebas a través de las pruebas y de lo que estamos viviendo va a ser una recompensa que el mundo va a ver. ¿Por qué? Porque nos van a ver verdaderamente como hijos e hijas de Dios en fe, en confianza, en seguridad, en todo lo que Dios ha preparado y tiene para nosotros. Es un regalo de Dios leer esta palabra y ver la grandeza que nosotros tenemos en Dios y cómo nosotros podemos sentirnos seguros y seguras en su palabra, en sus promesas, en su amor. Leíamos que es un amor inagotable, leíamos al principio que iniciábamos este tiempo. Es un amor que no termina. Siéntete amada, siéntete segura, siéntete confiada en los brazos de nuestro Padre. Él está al cuidado de nosotros, no nos va a dejar, no nos va a abandonar, Él no te va a fallar, aunque las cosas se miren que no tienen salida, que no tienen respuesta. El Señor está al cuidado de ti, está al cuidado de mí. Así que Dios te bendiga grandemente. Retén esta palabra, retén esta semilla, vívela en tu corazón, léela una y otra vez para que tu alma y tu espíritu la tomen. Recuérdate que David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias por conectarte el día de hoy. Gracias por acompañarme en la oración. Gracias por interceder por cada una de esas necesidades. Seguimos orando por nuestra hermana Miriam. Su hermano falleció y falleció por el virus. Estuvimos orando por ella unos días atrás. Lamentamos mucho, hermana Miriam, que esto estés experimentando en este momento. Lo lamentamos y nos unimos para fortalecerte en la oración. Sé que son momentos bastante difíciles para ti y como familia, hermanos en la que nos unimos contigo para que en donde tú estés tú puedas recibir la fortaleza de parte de Dios y que tú puedas ser fortalecida por su palabra y por el cariño que nosotros tenemos para tu vida. Te bendecimos en el nombre del Señor y te abrigamos con esos brazos de fortaleza, te abrigamos con esos brazos de apoyo, con ese amor que tenemos y le pedimos al Señor que llegue ahí donde tú estás. En el nombre del Señor. Lo pedimos y nos unimos en un solo sentir para que tú puedas ser fortalecida. En el nombre de Jesús. Así que gracias hermanas y hermanos por estar conmigo en este tiempo. Los bendecimos y que la palabra del Señor venga a tu corazón a fortalecerte en los momentos cuando tú más lo necesites. Así que Dios te bendiga y la paz del Señor contigo. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.